Muy buenas a todos amigos, ¿cómo están? Chicos, ¿ya salió el Dragon Ball Sparking 0? Sí, por increíble que suene, un día antes ya ha salido el juego y muchos ya lo tienen a su disposición y pueden disfrutar del juego. Por supuesto que bajo su propia responsabilidad de subir los videos porque Bandai ha comentado, han dicho, están dando en las redes la información de que están básicamente baneando a los que suban los gameplays y se preguntarán entonces, ¿qué hace Gastón subiendo un gameplay acá? Bueno, es que este gameplay que están viendo se trata de lo que ya vimos anteriormente que en este caso es un video de Rhyme Steel, es parte de la demo anterior, no es de ahora, si este gameplay es viejo, pero hay gente que ya está subiendo gameplays nuevos y tengan cuidado chicos, porque puede dar problemas. Ahora, tenemos que hablar porque yo estuve viendo bastantes errores en los gameplays dentro de todo que fui viendo y que fueron muchos bajados por Bandai al parecer, pero sí que he notado muchos errores y vamos a hablarlos en este video, que de eso sí puedo comentarlo de anticipación. ¿Por qué? Porque han habido muchos, muchos errores. Pero además también te voy a comentar en qué hora va a salir en tu país el Sparking 0 para que lo sepas, amigo mío. Y bueno, a ver, empecemos por lo primero, ¿sí? Si querés saber el horario en tu país, yo voy a estar dejando un enlace en el comentario fijado para que vayas, hagas clic y te fijes. Entrás y simplemente te va a aparecer en qué hora va a salir en tu país. Así de sencillo te lo hago, ¿sí? Así de sencillo. Entrás y simplemente ya tenés el coso, que va a ser básicamente el directo que vamos a hacer mañana mismo también. Y le podés dar al recordatorio para que te aparezca en tu país. Apenas salga el juego, ya te aparezca la notificación en coso. Por supuesto, activá la campanita de notificaciones que aparece. Pero sí que hay que hablar de esto, chicos. Porque ha salido el juego. Yo tengo un video ahí de la versión coleccionista que lo ha hecho aquí un usuario de YouTube que tuvo el acceso también a esa versión coleccionista. Pueden ver el video después de este, si quieren. Lo van a tener ahí en el canal. Pero, a ver, decir primero. Esta versión coleccionista como tal, que lo ha hecho sobre el player 1, tiene sus defectos, para empezar. Que realmente muchos están diciendo que es un team o demás. Bueno, vamos a tocar esto. Pero primero quiero tocar los errores del Sparking Zero, ¿sí? Después hablaremos de por qué muchos dicen que es un team lo de la versión coleccionista, que es un robo y bla, bla, bla. Pero, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué están habiendo gameplays? Porque, bueno, lógicamente muchos han recibido ya la versión coleccionista. Y como saben, esta versión coleccionista vino con un día de anticipación para muchos. Entonces ya lo están probando, ya lo pueden jugar. Sin embargo, sí que Bandai aclaró de que, por favor, no suban videos de eso. Y, bueno, muchos usuarios, evidentemente, o no lo han visto, o no lo saben, pero están subiendo videos. Y Bandai, bueno, como les digo, estuvo ahí aplicando ahí la técnica Edgar. Que, bueno, Edgar, ya saben, es un usuario que lo banearon directamente por subir videos antes. Pero sí que este juego, como tal, tiene muchos errores, chicos. Y voy a mencionar el primero y principal, que yo creo que es el error más grande de todos, en el sentido de desperdicio de espacios. No sé cómo explicarlo. Pero sí que el juego, como tal, empezó por desglosar a todos los personajes de un solo saque. Y esto es algo que antes no pasaba en Budokai. Por ahí se van a encontrar con eso. Como tal, es algo que ya muchos han considerado que Bandai tiene que corregir. Y es que realmente aparecen, literalmente, 180 gokus y esas cosas. O sea, ya está confirmado que aparecen 180 gokus y demás. Entonces, vamos a partir por el primer paso, que es, ok. Sí, va a haber un montón de personajes, pero sí que muchos de ellos, dentro de los más de 180 personajes que aparecen, tenemos las transformaciones, tenemos las fusiones, tenemos todo eso. Y no, como tal, 180 slots, del cual haces click y desglosás a los personajes. Lo cual yo creo que en un futuro lo van a arreglar eso, entiendo yo. Porque, lógicamente, faltan personajes en el juego todavía, que van a ir agregando, entiendo yo. Sin embargo, a ver, que es el roster más grande de todos. Sí, es el roster más grande de todos. Luego, el segundo error que sí pude observar, chicos. A ver, y esto, no sé si mencionaron como error, pero lo digo error porque sí, para todos es un error. Que no esté. El Super Android 17, no lo vi en ninguno de estos gameplays. No lo he visto, o sea, no sé si, repito, lo incorporaron después de un DLC o no. Pero hasta ahora, al menos de lo que he visto yo, si alguno, corríjame, por favor. Alguno corríjame si vio algún gameplay que por ahí hayan bajado y no lo llegué a ver. Porque bajaron muchos gameplays los de Bandai. Pero díganme si han visto alguno. A ver, que no está el Super Android 17 y es todo un tema ese. Porque es un personaje muy importante para muchos usuarios, ¿sí? De hecho, es el Mine. El Mine es cuando es el personaje principal de muchas personas. Pero no está el Super Android 17. Y lo cual lleva a la duda de si va a estar. Repito, para la tranquilidad de los Mine Super 17, de las viudas del Super 17. Vamos a llamarlo hashtag lasviudas de 17, vamos a poner. Porque literalmente, creo que lo dejaron ahí, no me parece. Pero también me sorprende no ver a Arale. Y personajes Arale, Super 17, ¿sí? Después personajes como Apule creo que van a ser skins del soldado de Freezer, ¿no? Pero esos personajes que son importantes que no están. El Super, el dragón, el dragón de 4 estrellas, tampoco aparece. Entonces, a ver, repito. A menos que lo que yo haya visto esté cortado y bla, bla, bla. No aparecen, chicos, ¿eh? No aparecen. Y para mí es un error bastante importante corregir eso. Porque sí que es un juego que amerita tener esos personajes. Ya lo tiene todo. Ya lo tiene todo y demás. Sí, así que vamos a ver qué sucede. El siguiente error, chicos, sí creo que sí que este, que por ahí es uno de los peores. Pero según lo que vi, he visto los escenarios. A ver, déjenme aclarar. El tema de los mapas, chicos. A mí me parece que es raro que haya 12, como veníamos diciendo. Lo que he visto, repito, no sé si está cortado. No sé si está todavía en... Ay, que no, que subieron algo viejo. Pero según lo que vi, están los 12 mapas. Y eso me preocupa. A ver, repito. Por ahí. A ver, por ahí una de esas. Simplemente lo que hay videos que han subido y se vieran por alguno que otro viejos. O vaya a saber qué. Pero, repito. Esto no es 100% seguro. Pero he visto que hay 12 mapas. Si llega a ser así mañana cuando instale el Sparking 0, que lo vamos a estar jugando en vivo. Va a ser todo un temita. Porque sí o sí van a tener que incluir más mapas. Ahora, a mí me deja tranquilo de que... Es como que han subido tantas cosas. Tantas cosas. Que no, no, no. Tampoco es como que se puede confirmar eso. De que estén 100% seguros los 12 mapas. Porque... Es que hubo un lío bárbaro, chicos, con Dragon Ball Sparking 0. Hubo un lío bárbaro. Han subido de todo. Entonces, quiero creer todavía. Quiero creer todavía que tenemos la posibilidad de que haya más mapas, ¿sí? Pero bueno, según lo que vi y lo que han subido, están los 12 mapas. Y créanme que es un horror garrafal si están solo los 12 mapas, ¿sí? Ojalá que no, ojalá que no. A ver. Que mejor que después agreguen más mapas en DLC. Bueno, no. Que primero haya una buena base de mapas y luego que los agreguen en DLC. Después eso. Bien, ahora voy a hablar de algo que muy posiblemente pase mañana. Mañana va a salir el juego, ¿sí? Link de la descripción. Les voy a dejar el enlace para que lo estrenemos en vivo. Y esto no es más bien un error, sino es algo que puede que pase mañana. Y es que al ser un juego tan, pero tan solicitado a nivel mundial. Que se colapsen los servidores. Esto es muy posible que suceda. Entonces, esténse atentos. Que encima de todo, Steam por el momento, cuando esté haciendo el video. No ha dado para bajar. Eso sí es un error, ¿eh? Que Steam no haya dado para bajar aún el juego de Dragon Ball Sparking Zero. La pre-descarga. Cosa de que otras consolas sí lo hicieron. Y esto es algo bueno que hayan hecho las otras consolas. Como PlayStation 5, ¿sí? Creo que Xbox también lo permitió. Sin embargo. Sin embargo que no haya puesto Steam como tal. Esto es un temita, chicos. Es un tema porque literalmente que... A ver, a ver, a ver, a ver. Que vamos, vamos. Que Sparking Zero tiene que ser bajado de antemano. Tiene que ser bajado de antemano. No puede ser que no esté. Pero bueno. Eso para aclarar, chicos. De que va por lo menos al día de la... A la hora de la fecha. No hay ninguna novedad. Y en cuanto al colapso de servidores. A ver, que sí es cierto. Que Bandai va a estar muy complicado con eso. Porque realmente son tanta cantidad de personas que lo van a bajar. Y por eso también repito que para mí Steam tendría que dejarlo bajando ya de antes. No se colapsa tanto todo. Pero bueno, no. Yo sigo tocando acá y Steam... Ni muerte, nada. No aparece para bajar. Reforma. Vamos a tener que esperar hasta el día de la fecha que se pueda bajar. Pero bueno. A ver, atentos a esos. Yo creo que... Quiso destacar esos errores principales que vi en la... En lo que han sacado. Luego sí que también la pantalla dividida que no contempla con... Más mapas que el de la habitación del tiempo. Es otro error. Un error muy grande. Ya lo sabemos. Y ojalá que lo agreguen más mapas. Ojalá que lo agreguen más mapas. Yo sinceramente espero que... Que realmente puedan agregar más mapas en la pantalla dividida. Porque... Que esté solo la habitación del tiempo es... Es... Es feita. Es feito. Igual, a ver. Está bonito jugar la habitación del tiempo. No les miento. Pero que tiene que haber más mapas para jugar, chicos. ¿Sí? Tiene que haber más mapas. Así que bueno, eso. Resumiendo, chicos. Hay que corregir esas cositas. ¿Sí? Creo que... Los errores no pueden pasar de largo. Que haya 80 Goku en la pantalla de selección es un embole. Eh... Deberían corregirlo. Más que nada para... Dar... Para no... Es como que están llenando espacios. Cuando deberían... Por ahí, sí. Dejar lugar a que el juego... Tenga esa posibilidad de expandir los slots. Y agregar cada vez más personajes. Pero bueno. Vamos a ver qué sucede. Eh... Del lenguaje latino tenemos... Cero noticias. Brilla por su ausencia. Y... Hasta aquí, chicos. El video dentro de lo que puedo hacer. Porque no puedo estar subiendo ningún gameplay de los nuevos. Así que... Que nada. Lamentablemente voy a tener que dejarles este video. Y mañana... Estés atentos al mejor stream del mundo. Porque va a estar... Va a estar muy bueno. Y va a haber sorpresas. Tengo preparado muchas cosas para ustedes mañana. Los espero... En el stream del link de la descripción. Del comentario fijado. Y vamos ahí que... Se mire el mejor stream de la historia, chicos. Nos vemos allá.